Un trágico homicidio con arma de fuego se reportó en zona rural del municipio de Barranca Bermeja por el sector conocido como La Ladrillera. La víctima, identificada como Breiner David Valle Uribe, de 26 años de edad, fue atacada por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, según los informes de la Policía Nacional. Valle Uribe se desplazaba por su motocicleta boxer de color negro cuando fue interceptado y recibió varias heridas de bala en la cabeza. Sobre las 2 y 30 de la tarde en el sector de La Ladrillera se nos presenta un caso de homicidio de una persona de 26 años que se movilizaba en una motocicleta. Al parecer fue abordado por otros sujetos en motocicleta y le cometen este hecho. Valle Uribe tenía antecedentes penales por insistencia alimentaria y tráfico de fabricación o porte de estupefacientes. El móvil del ataque es un ajuste ilegal de cuentas. Personal de Policía Judicial arriesga la inspección técnica cadáver y con nuestra Fiscalía General de la Nación estamos realizando todas las actividades inherentes para lograr la individualización y posible captura de los responsables. La Policía ha llevado a cabo labores de vecindario, verificación de dispositivos tecnológicos de seguridad y entrevista a posibles testigos. Hasta el momento los responsables no han sido capturados. Ahora cada vez lo caminatocoma con el plan de準備o a la voz de laăzina